7 de la mañana, 30 kilómetros al sur del Cairo, el equipo de Christian Ziegler ha vuelto a Saqqara. A los pies de una de las pirámides más antiguas, la pirámide de Djoser, nos encontramos en los orígenes de la civilización. Christian Ziegler, su ayudante Jean-Pierre Adam y Marie-François de Rozier, restauradora del Museo del Louvre. Llevan meses esperando este momento. Y es que la sesión de excavaciones que empieza hoy, la decimocuarta, promete ser excepcional. En la entrada al yacimiento, aguardan varias personas que quieren ser contratadas. La mayoría participa año tras año en el proyecto. Es como una familia, ¿no? Así es. Volvemos a vernos otra vez. Son los mismos desde hace 10 años, así que ya nos conocemos bien y nos apreciamos. Los obreros, pronto serán unos 100, tienen que extraer varios metros en profundidad de arena en la zona sur del yacimiento. Bajo sus pies, hay vestigios que en algunos casos se remontan a las épocas más antiguas del Egipto faraónico. 3.000 años de antigüedad, 10 metros de espesor, más 8 siglos de edad media. Este es uno de los pocos lugares de Egipto en los que aparece toda la historia de Egipto, incluyendo la historia musulmana, y en un espacio tan reducido. Apenas una hora después del inicio del trabajo se produce el primer descubrimiento. Una joya funeraria de este tipo es una auténtica suerte y una muy buena señal para ir avanzando por este camino. ¡Oh, es enorme, enorme! ¡Ah, sí! Es un pectoral, una joya que se colocaba sobre el pecho. Es magnífica. Una pieza excepcional. Es la primera vez que veo algo así. Es muy poco común. Espléndida. ¿Qué tiene de excepcional este objeto? Pues que es una pieza de gran tamaño y está decorada en un estilo que parece muy tardío. Y creo que hay inscripciones. Muy tardío, es decir, de la época griega. De la época de Cleopatra. La loza es muy frágil. Es loza egipcia porque no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros. Es extremadamente frágil. Como puede verse, está completamente agrietado. Y por dentro es bastante heterogéneo. Lo cual quiere decir que a volver a la superficie podría... Pues sí que podría romperse con un leve golpe, sí. Hay que tener mucho cuidado. Es un collar, sí. Se usa la palabra pectoral porque se trata de una joya que se llevaba sobre el pecho a modo de colgante. Trae suerte, miradme. Tengo aquí mi Oujat. Es el ojo de Horus. Situado originalmente en una tumba, a varios metros de profundidad, probablemente fue expoliado en la antigüedad por ladrones de sepulturas. Después lo perdieron en la arena o lo abandonaron. Final de la primera jornada, aparecen los primeros pozos. A varios metros de profundidad, conducen hasta las tumbas de la época faraónica. Al día siguiente es viernes, el día de descanso en tierra musulmana. Nos vemos pues el sábado, a primera hora. A los pies del sitio de Saqqara, este es el hotel en el que se aloja el equipo, son las seis. Especialidad egipcia, Aishbaladí, es decir, pan del pueblo. Forma parte del encanto de este mes de excavación. De camino hacia el desayuno, los arqueólogos hacen un alto en la panadería. El equipo está al completo. Hay que madrugar, ¿verdad?, para dedicarse a la arqueología. Este es realmente uno de los placeres del día, empezar probando este pan caliente y muy tierno, recién salido de un horno a la antigua. Cristian, fotógrafo del Museo del Dobre. Nathalie, la diseñadora de la misión, y Cécile, la restauradora segunda. Cécile y Nathalie participan en la excavación por primera vez. Es la razón por la que Jean-Pierre les mostrará esta mañana el sitio. Aquí empiezan las cosas serias. Estos obreros rompen una losa de hormigón bajo la cual se encuentra uno de los pozos descubiertos durante la última misión. Tiene 14 metros de profundidad. 14 metros. Es un pozo importante. Hay una especie de regla, que no es sistemática, pero en general funciona. Cuanto más elevado era el personaje en la jerarquía social, tanto más profunda se acababa su tumba. Aketetep llega a 22 metros de profundidad. En este caso, naturalmente, todo es muy acrobático, prácticamente como en la alta montaña. Pero este tampoco está mal. Los pozos de los sirvientes tienen entre 2 y 5 metros de profundidad. Hay alguno que alcanza los 7 metros, pero es algo más bien poco frecuente. A menudo acababan más de la cuenta porque el suelo estaba ya repleto de otras tumbas, de modo que había que llegar hasta otro nivel para encajar un nuevo sepulcro. Dos horas más tarde... Cuidado, ahí va. ...se retira la losa de hormigón. 11 metros exactamente. Se han metido 3 metros de arena al fondo. La roca está a 14 metros. Una losa de hormigón, más una reja, más 3 metros de arena. Se trata de medidas de seguridad contra los ladrones de antigüedades. En cuanto se retire la arena, podremos bajar a la tumba. Son las 10. Los obreros acaban de hacer un nuevo descubrimiento. Un sarcófago de niño. Hay unos cuantos detalles interesantes. Aquí vemos las clavijas porque a menudo los sarcófagos se hacen con piezas de pequeña dimensión. Se utilizaban trocitos de madera poniendo a prueba las habilidades de los carpinteros o evanistas y muy a menudo un sarcófago pequeño como este puede estar hecho con 20 o incluso 30 trocitos de madera. Y se completaba la forma, suavizando el contorno con una capa de arcilla y la cara quedaba esbozada en la madera. Después se trabajaba y se modelaba la arcilla para perfeccionar la obra. Este modesto féretro de madera y tierra es muy sensible a los rayos del sol. Por eso lo ponemos a buen recaudo. En una de las tiendas de la misión, Francis, médico y egiptólogo, examina las momias como su amigo Pierre. Hay que tener mucho respeto por este tipo de hallazgos. Pues se trata de restos humanos que han logrado llegar hasta nosotros después de más de 2000 años. Han conseguido alcanzar la eternidad. Considero que después de todo este tiempo, y teniendo en cuenta que el tipo de embalsamamiento y de momificación eran muy modestas, ya forman parte de la eternidad. No creo que yo consiga superar los 2500 años como ellos. Esto es algo que me parece excepcional. Me conmueve. A Pierre le pasa lo mismo. Es un tipo de sentimiento que ha conmovido siempre a mucha gente. Y por eso estamos aquí, en cierto modo. 10 horas y 30 minutos. Futu, comida completa para los obreros. Tras lo cual se procede a la apertura de los primeros pozos. Una cuerda, el pie apoyado en un canasto. 14 metros de profundidad. Es impresionante, ¿verdad? Ya lo creo, es muy profundo. Se baja con los ojos cerrados, para no pensar en la profundidad. Más vale no tener vértigo, eso está claro. Y se recitan las oraciones aprendidas en la infancia, las que uno recuerda. Además, nos desean buena suerte, ¿verdad? Antes de bajar. Esta tumba se abrió al final de la última excavación. Aquí está, tal y como los arqueólogos la descubrieron. A la derecha hay incluso una tumba más, que pertenece a ese tipo de cavidades llamadas loculis. Y en este caso puede verse una pequeña momia de niño. Es una tumba naturalmente bastante modesta. Por aquí han pasado saqueadores de tumbas. Ocurrió sin duda también durante la antigüedad. En aquella época, los ladrones buscaban joyas debajo de las vendas. Eso explica que las momias aparezcan dislocadas de esta manera. En las capas más bajas, estas momias han protegido afortunadamente otras inhumaciones que se salvaron de esta forma de expolio. No las encontraron. Por eso, más abajo podemos ver esos espléndidos sarcófagos de madera. Son maravillosos, comparables al que tenemos del otro lado y a la derecha. Allí hay otro, ahora veréis. También ese se salvó de los ladrones. Aquí tenemos una cara que sale de la arena con una capa dorada. Es un bello ejemplo de sarcófago de la época tardía. Imagínese que cuando se tiene esta clase de objeto y encima esta acumulación de momias, no faltan ganas de acelerar un poco el ritmo de la excavación, pero todo merece ser tratado científicamente, por supuesto. Porque esta acumulación es en sí misma un acontecimiento funerario importante. Las momias fueron depositadas en este punto en la época tardía del Egipto antiguo. Los tres sarcófagos, una inscripción lo atestigua, son más antiguos, siglo IV antes de Jesucristo. En cuanto al pozo que permite llegar hasta aquí, tiene más de 4.000 años. Imperio antiguo, como el conjunto del complejo funerario del que forma parte, por otro lado. Dos grandes edificios rectangulares, las mastabas, las tumbas en el vocabulario de los egiptólogos. Una pequeña calle los separa, lleva a varias capillas funerarias, en la que los vivos aportan ofrendas a los difuntos. Aquí se encuentra la razón de nuestra presencia, la razón por la cual Christian Ziegler decidió llevar a cabo la excavación en este punto. La capilla funeraria en la que penetramos no está ensacada. En 1903 fue desmontada y transportada a París, al Museo del Louvre. Es la de Aketetep, médico, mago y alto funcionario del imperio antiguo. Christian Ziegler deseaba saber más. Así empezó todo. Enseguida nos vamos a encontrar con Aketetep, en un lugar al que se accede por una vía muy codificada. Salah nos lleva, acaba de anunciar nuestra llegada. Ahí, esas tiendas nuevas, abrieron el año pasado. En la entrada del sitio de Saqqara, un inmenso hangar. Está muy bien protegido, ¿no? Está muy protegido. Es muy importante. Son las reservas del yacimiento, es decir, que la mayoría de objetos, los que no van a parar al Museo del Cairo, se depositan aquí. Aquí hay 20.000 piezas almacenadas. Pues bien, ya está. Es un descubrimiento antiguo. Es un honor, ¿no? Muy, muy excepcional. Es la única estatua que posee este emblema, que es el símbolo de la diosa Bat. Como ve, tiene una cabeza humana, de frente. Algo muy poco frecuente en el arte egipcio. Y tiene pequeñas orejas y cuernos de vaca. Es el emblema de los jueces en el Antiguo Egipto. El emblema de los visires, los primeros ministros. También lo llevaban los ministros del interior. Se trata de un distintivo muy particular. Y este emblema es, por supuesto, el de Aketetep. Estatua del Imperio Antiguo, como el de su vecina, tienen alrededor de 4.400 años. Aquí están los textos. Aquí se ve muy bien a Aketetep. Puede leerse Ak, 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 Aketetep. Y tenemos estos títulos, que son, por otro lado, los mismos que podremos leer en el Louvre. Títulos que son ciertamente oscuros. Pero era el único amigo del rey. De hecho, el sacerdote ritualiza. El que conoce Eris y Sheta y Peruat. El guardián del secreto de la casa de la mañana. Es decir, un allegado de la casa del rey. Y su nombre, Aketetep. En la pequeña habitación adyacente, un verdadero tesoro. En estas cajas hay cientos de objetos, descubrimientos de arqueólogos del mundo entero. Entre ellas, las del equipo del Museo del Louvre. Algunos ejemplos, los más recientes. Es una verdadera obra maestra. No sé si se puede ver por transparencia. Un ojo Uyat y un pájaro Jarem, deidad protectora colocada junto al difunto. Primer milenio antes de Jesucristo. O incluso este cofre funerario. Mira, Isis y Neftis, en torno al símbolo o uno de los símbolos del dios Osiris, que, tal y como cuenta el mito, murió a manos de su hermano, despedazado. Y los trozos de su cuerpo fueron arrojados a lo largo del Valle del Nilo. Y, según la versión tradicional, fue su esposa y hermana, la diosa Isis, quien encontró los trozos, los reunió y confeccionó la primera momia, ayudándose de su propia magia para resucitar al esposo. Según esto, cada difunto egipcio anhela convertirse en un nuevo Osiris y alcanzar la vida eterna. Esto es, pues, un resumen de la leyenda. Esta leyenda dio origen a la momificación y a la práctica funeraria del antiguo Egipto. Nos encontramos de nuevo en el yacimiento. Esta mañana el equipo está al completo y el trabajo puede empezar en la tumba del sarcófago dorado. De ahí que se haya instalado una gran escalera para facilitar el acceso. Guy Lequillo fue él quien encontró el pájaro jarem y el cofrecillo funerario. Viene a ser como un edificio de unos cinco pisos, más o menos. Primer día de un trabajo largo y difícil. Guy tiene tres semanas para limpiar todo. El objetivo es, por supuesto, llegar hasta los dos sarcófagos sepultados bajo las momias. Guantes de caucho y máscaras antipolvo. Las momias pueden contener hongos muy nocivos que se reactivarían por contacto con el oxígeno y la humedad cuando se abre la tumba. 15 metros cuadrados. La temperatura ronda los 30 grados centígrados. Un trabajo arduo, pero que no deja de tener grandes compensaciones. Bajo las momias, máscaras funerarias. Estos elementos se encajaban unos en otros como un yelmo sobre la momia. Como una máscara sobre la momia. Exacto, cubrían exactamente la cabeza por delante y por detrás y la parte alta del cuerpo, así que venía a cerrarse sobre la momia. Adornos hechos de telas de lino recubiertas de yeso. Siglo primero antes de Jesucristo. Tercer día de trabajo y apertura del otro pozo, descubierto el año pasado. Lleva a dos tumbas subterráneas. Por seguridad, también este fue rellenado con arena fina. Ramadán es el mejor especialista que tenemos para cavar, vaciar los pozos y limpiar las tumbas. Ramadán y su compañero Abdel Nabi están en todos los descubrimientos. Entonces bajan ustedes aún un metro para poder entrar en la tumba. Final del día, el pozo está limpio, el camino libre. Es momento de proteger el acceso a la tumba mediante esta reja de metal para disuadir a los ladrones de antigüedades. Mañana es el gran día. Los arqueólogos esperan este instante desde hace varios meses. La primera escalera desciende hasta siete metros de profundidad, tras lo cual hay que deslizar otra por una abertura muy estrecha. Ah, sí. Espera, ya casi estamos. Bueno, vamos a intentar no caernos. Apertura por la cual hay que deslizarse para llegar a la tumba. Tres metros más y Francis alcanza a Jean-Pierre. Vamos, un último esfuerzo. Está intacto. Ah, sí, sí. Se te corta un poco el aliento, ¿no? Entonces se impresiona en cualquier caso. Oh, es fabuloso. Sí, es fabuloso. Aquí las sepulturas están intactas. La tumba no ha sido profanada y es excepcional. Estamos en el interior de una galería subterránea, una galería de 11 metros de longitud. ¿Otra falsa puerta? ¿Ahí puede verse un lóculos? Lóculos, tumba cavada en la pared de la galería. Galería al fondo de la cual se montonan las momias dentro de un enorme sarcófago. Hay un rostro bellísimo. ¿Y qué dulzura? Una dulzura muy conmovedora. Tiene su peluca bien peinada. Un decorado convencional con la diosa protectora. El texto de identificación. El hijo de Olus. Son las esteras usadas probablemente para transportar los cuerpos y que fueron enrolladas, incluso atadas. Además, hay cerámicas que contienen productos empleados para embalsamar y en la inhumación. El problema, evidentemente, será el transporte. Trasladar todo esto, transportar y mover todo sin romper nada, conseguir separar las piezas y entender cómo se imbrican unas en otras, como en el juego de Mikado. ¿Estamos ya en su eternidad? Sí, los colocaron aquí para alcanzar la eternidad y nosotros entramos en su eternidad. Vamos a interrumpirla. ¿Estamos profanando algo? De algún modo, sí, estamos profanando, pero no totalmente. Bueno, se mezclan dos cosas. Por un lado, la emoción del científico de encontrar estas tumbas no expoliadas con todo su mobiliario intacto y al mismo tiempo no dejan de ser una intrusión pues se trata de seres humanos y algún día nosotros seremos como ellos. Y ellos buscaban permanecer tranquilos durante millones de años como el nombre de los templos de los reyes del nuevo imperio y fíjate, venimos nosotros a interrumpir su descanso eterno. Las momias y sarcófagos tienen entre 2.000 y 2.500 años. La galería, en cambio, es muy anterior. Tiene más de 4.000 años. Hemos regresado al Antiguo Egipto, a los orígenes del Egipto faraónico y nos vamos a quedar un rato aquí con Jean-Pierre. Nos va a mostrar el mayor y más prestigioso de los elementos de la excavación. La famosa pirámide escalonada construida 2.600 años antes de Jesucristo. Podemos ver su recinto de piedra calcárea de 8 metros de altura y su inmenso complejo funerario. El arquitecto se llamaba Imhotep y trabajaba a las órdenes del primer gran faraón de Egipto de quien conocemos su nombre pero no sabemos cómo se pronunciaba. ¿Cómo se pronuncia? ¿Zoser o César? Como no hay vocales en la escritura egipcia nos situamos entre los dos. Por ejemplo, el rey Pepi leído correctamente debería pronunciarse Pipi por razones de corrección política preferimos decir Pepi. No miréis hacia arriba sino hacia la base de la pirámide se distingue una primera tumba. Allí empezó todo. El primer monumento construido solo de piedra es decir, el primer gran monumento funerario de la historia de la humanidad. Es la primera mastaba del rey Zoser y es un monumento muy impresionante. Para imaginarnoslo, ¿qué altura debía tener en su época, en su primera versión? Su altura oscilaba probablemente entre los 8 y los 9 metros. Se puede calcular, de hecho, aún puede verse la silueta que está aquí en morrillos más pequeños que los que constituyen la pirámide. Y después alguien dice que es demasiado pequeño. Exacto. El monumento funerario para la eternidad debe ser también una muestra de majestuosidad por lo que a Imhotep se le ocurrió superponer varias mastabas. Aunque no fuera la intención real, aunque quizás no sea adecuado usar la palabra mastaba, no deja de ser en términos geométricos la superposición de las primeras mastabas. Superponer varias tumbas. Para empezar, cuatro mastabas superpuestas que dan como resultado una primera pirámide escalonada que a su vez se considera insuficiente. Imhotep terminó la obra erigiendo esta pirámide que ahora tenemos ante nosotros con seis gradas sucesivas. Era la escalera divina que daba acceso al mundo del sol. ¿Qué altura tiene esta pirámide? La pirámide de unos 60 metros. Los egipcios eran perfectamente conscientes del lugar que ocupaba Imhotep en su historia y en la historia en general, ya que había sido canonizado. En las épocas tardías hay estatuillas de Imhotep representado como un dios. Es el protector del saber, de la escritura y de muchas otras cosas porque quedó grabado en la memoria como el creador y el inventor de la arquitectura. Privilegio excepcional. Bajamos ahora a la capilla funeraria del rey Zoser. Sabri Abdelaziz, el número dos en el departamento de antigüedades egipcias, acompaña a Jean-Pierre y a Francis. Es un regalo precioso para los dos arqueólogos. Acceso estrictamente prohibido ya que los subterráneos quedan dañados tras los últimos terremotos. Estamos a más de 28 metros porque el fondo del pozo está a más de 28 metros. ¿28 metros? Ahora estamos frente al palacio subterráneo del faraón. El rey se encuentra en su interior y simbólicamente el visitante puede verlo a través de las falsas puertas de su recinto funerario. Sí, lleva un ropaje informal, ¿no? Y su barba es seria, es decir, la barba real y está peinado al estilo del Alto Egipto. Lo prodigioso es que este rollo es una verdadera imitación, es realista. Sí, sí, da la impresión de que lleva una trenza. Son trenzas enrolladas, envueltas en tiras que las mantienen unidas. Hemos levantado el rollo, la puerta está abierta y vemos al rey. Ahora sí, estamos entrando en el palacio. Entramos en el palacio otra vez con la inscripción, con esos mismos dobles títulos con los reyes del Bajo y el Alto Egipto. Cuidado con la cabeza. Dentro, los muros estaban cubiertos de loza egipcia, imitación de las esteras que en esa época decoraban las casas de los vivos. Vemos un relieve que quedaba fijado en la pared con un poco de cemento. ¿Es la primera obra maestra de la arquitectura egipcia? Y también un desafío exitoso, levantar un palacio para la eternidad al rey Zoser. Seguimos en su interior. Sexta jornada y principio del trabajo en la gran galería. ¡Oh, qué bonito! Es precioso. El difunto se llamaba Penu. Está inscrito sobre el sarcófago. Esas manchas blancas de allí son de sal. De hecho, Egipto es un antiguo mar. En todas partes hay sal. Nos gustaría saber qué se esconde ahí dentro. Pero tenemos que ser buenos profesionales y científicos y armarnos, por tanto, de paciencia. Antes de abrir, hay que llevar a cabo todo el trabajo de documentación. La documentación, que es sobre todo un trabajo de fotografía. La galería, tal y como fue descubierta. Cristian debe captarlo todo antes de que los arqueólogos empiecen a modificar la disposición de cuerpos y objetos. Lo ideal sería fotografiar detrás de la esquina. ¿Qué hay a la izquierda de la gran galería? Nada muy concluyente. Cristian decide entonces utilizar un largo brazo articulado y fijar una cámara. Está bien envuelto, pero... Toma. El dispositivo permitirá ver sin que las momias corran ningún riesgo. ¿Aguantará así? Me pregunto si no habrá algo de mampostería al fondo. Sí, ya. De todas formas, creo que con esto deberíamos ver mejor. Tendremos, tendremos algunos datos. Está bien. Bueno. Vale, ya está. Sí, sí. De todas formas, se ven cosas nunca vistas antes. De todas formas, es... Mira al fondo a la derecha. Es una obra de mampostería o una roca, ¿lo ves? Parecen morrillos. Morrillos, a la derecha de la pantalla, un ligero reforzamiento. Probablemente una puerta, otro acceso a la galería. Exactamente lo que busca Jean-Pierre y lo que espera todo el equipo. Esto permitiría tener acceso directo a estos objetos y subir algunos hasta la superficie. ¡Cristián! ¡Cristián! Tenemos muy buenas imágenes que mostrarte. ¡Ah! Ah, sí, sí, en efecto. Es una acumulación extraordinaria, sí. Ahora se ve mucho mejor. Bueno, ya no necesitamos más que encontrar la puerta. En fin. Y justamente esa misma tarde aparecen simultáneamente las entradas de diversos pozos. La puerta de la gran galería está en algún lado unos diez metros más abajo. Hay, pues, una densidad de pozos sorprendente y aquí hay dos, uno al lado de otro. Así que vamos a tener cuatro pozos, cuatro pozos en un espacio de ocho metros de longitud. ¿Cuál baja hasta nuestro? Este. Vaya, esa será la apuesta que haremos. La apuesta que hemos hecho. Este de aquí. con un poco de suerte llegaremos abajo en tres días de trabajo. Empezamos. Pero muy pronto aparecen enormes bloques de piedra desde el interior del pozo. Hay que pedir ayuda a Gamal. Cuando Gamal cava se convierte en la atracción. Gamal, y sí, sí, es un personaje de la excavación, eso está claro. Y todo el mundo está fascinado, todos los obreros dejan de trabajar. Es para darle ánimo, también para darle ánimo. Y además es un momento importante. Ten cuidado, ¿eh? El asunto resulta más complicado de lo que esperaba Jean-Pierre. Serán necesarios dos días para consolidar la parte superior del pozo antes de empezar acapar. Jueves por la noche, final de la primera semana de excavaciones y día en que los obreros reciben su paga. Salario semanal 150 libras egipcias, es decir, alrededor de 25 euros. Marie-Françoise pasa lista todos los días con Ahmed y ayer se pasó buena parte de la tarde calculando los salarios, comprobándolo todo. Catherine es el banco de la misión y yo me encargo de hacer facturas por el dinero, contable, certificado, servicio, tal fecha. La mayoría de los obreros son campesinos del Valle del Nilo. Algunos, los menos, son analfabetos. Es el caso de este señor. Puede hacerlo el mismo. Son dos sellos personales con el apellido, los tres nombres de la persona. En la antigüedad había sellos parecidos. Se han llegado a encontrar sellos con el nombre de los faraones. Un regalo para los veteranos, los que participaron en la excavación del año pasado, la foto del yacimiento. Bast Bamz They'll committees ¡Søregan! Miraf Bay 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 No, 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 no. Sábado por la mañana. La semana empieza con un verdadero acontecimiento. Hoy reina una atmósfera especial, una mezcla de calma y tensión. El yacimiento está casi paralizado, cada cual se prepara para la llegada de un personaje importante. Dos. Gracias, valiente Elbetia. Esto nos permite afinar el tamaño de nuestras cueñas, que vamos a soldar entre la tina y la tapa del sarcófago. Ah, me he cortado. Hoy tenemos una primera apertura del sarcófago. Estamos en buena compañía, puesto que el máximo responsable de las antigüedades egipcias se ha desplazado personalmente. Ahí llega su convoy. Se llama Zahí Hawás y es una figura de la egiptología. Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra? Bien. Me alegra verle. El descubrimiento es muy excepcional y muy interesante. Con su presencia quiere hacer hincapié en la importancia del acontecimiento. ¿Nunca han abierto un sarcófago sellado? Nunca. Es la primera vez en mi vida que lo hago. ¿Qué va a sentir en el fondo de su corazón? Estoy muy emocionada. Sacamos la tapa con su propio pie. La ponemos cuidadosamente de lado y después... La tapa del sarcófago está sellada por la caja del pie. Han salido ensambladas con clavijas. Nada de clavos en el antiguo Egipto. Clavijas y machos, de madera. En efecto, no habríamos podido, no habríamos podido abrirlo sin sacarlo. Ah, ahí se ve una momia en su interior. Como se dice en Nápoles, introdurre lentamente que piu piacere. Se mueve. Es frágil, pero se mueve. Suavemente, suavemente. Está intacto. Es grande. Es muy emocionante. Es realmente un momento extraordinario. No se molesta la momia, al contrario, se aprende con ella. Se aprenden cosas sobre los modos de vida de la época, las técnicas de momificación. Ocurrió hace 2.500 años, durante la XXVI dinastía. Gracias por vuestra visita. Tras la partida de Zahí Hawa, se vuelve a cerrar el sarcófago. La momia queda dentro. Reparación de la caja que Jean-Pierre ha tenido que desmontar hace un rato. Ya está, es como un Lego. Como un Lego. Marie-François y Cécile trabajan en la tumba. Utilizaron la cola. Tenemos todas las huellas de la cola original. Empleaban gomas naturales. La goma arábiga, en muchos casos, porque es negra. ¿Sabe cómo es la goma arábiga? Se oscurece, se oxida. Ahora, claro, agregaré cosas modernas, pero todo es reversible. ¿Son momentos importantes en la vida de una restauradora? Pues claro que sí. Es fascinante poder trabajar en una tumba propiamente dicha, con objetos que nunca nadie ha tocado, porque en los museos, como en Louvre, prácticamente todos los objetos que encontramos han sido ya restaurados varias veces. y es fantástico restaurar objetos intactos. Bueno, ahora vamos a meter los machos en los agujeros. Y ya está, está cerrado. Al día siguiente, séptimo día de trabajo, y nuevamente se vive un momento intenso en este principio de escala. En cuanto alcance el primer escalón, estaré bien. Bajada a la tercera tumba. Pues sí, tengo unas piernas pequeñas, ya ve. No soy una gran modelo. Se ha de pasar por el pozo que conduce a la gran galería. Pero en lugar de ir recto, como hemos hecho anteriormente, hay que girar a la derecha. Un pasaje estrecho, y después aparece otro pozo, cinco metros más abajo, que conduce a otra tumba. Vamos allá. Primer pozo, pasaje estrecho, y segundo pozo. Bueno, yo me deslizo por aquí. Bienvenido a la casa de Yermés. Su nombre está inscrito sobre la tapa del sarcófago. También él está intacto. Ningún saqueador de tumbas ha logrado bajar hasta aquí. Marie-François aplica una sustancia consolidante, que fijará la pintura, fragilizada por la humedad llegada desde el exterior. Mirad todos estos colores, cómo resurgen. Los lotos, los papiros. En el pecho vemos a la diosa alada, que es la diosa del cielo, la diosa Nut, una pequeña maravilla. Cómo se anima la mirada. Mirad los ojos rodeados por una franja que se extiende hasta la sien. Hay blanco, amarillo. La boca. Antes de ser conducidos a la tumba, los sarcófagos recibían el rito de la apertura de la boca, como se ve en las escenas de las tumbas. La momia levantada, el sarcófago levantado, y el sacerdote devolviendo al muerto el uso de sus sentidos. El sacerdote tocaba con un pequeño instrumento los órganos, los cinco sentidos, de hecho. Al pie del sarcófago, un cofrecillo funerario. Y yo me ocupo un poco del pájaro para que no se vaya volando. Realmente es muy difícil obtener un mobiliario funerario intacto como este. Ahí está el interés del descubrimiento. Porque a menudo en los museos tenemos los cofrecillos vacíos que provienen de excavaciones muy antiguas y no sabemos nada de lo que contenían. Ya está. Aquí está bien. Ya voy, ya voy. Bueno, bueno. Tiene que ver con el material de embalsamamiento, ¿no? Hay muchos materiales. Hay tejidos, quizás bolsas de natrón, no se sabe muy bien. Sí, claro. La caja podría contener uno o varios órganos del difunto. Lo comprobaremos más tarde. ¿Lo agarras? Debajo, una mano debajo. Así está bien. Antes, Marie-François necesita recuperarse. La estatuilla funeraria, en principio, debía posarse sobre la tapa del sarcófago. Es muy hermoso. También hay textos, deben contener el nombre. Es genial, es magnífico. No debe pasarse el pincel hasta que me haya encargado de la consolidación del texto, porque está muy levantado, muy levantado. Es muy difícil. Bueno, entonces, ¿hay alguna pequeña tapa corredera detrás? A veces aparece en su interior alguna cavidad oculta. A primera vista no puede verse, porque queda cubierta por los estucos. Hicimos radiografiar algunos en el lubre. Bueno, es imposible determinarlo a día de hoy. Algunas de estas estatuillas, en los últimos siglos del Egipto faraónico, se abrían por detrás. En el interior se deslizaba un papiro, extraído del libro de los muertos. Formaban, junto al difunto, una tríada de dioses y a veces eran verdaderas obras de arte. Lo veremos a medida que avanza la excavación. Pero de repente se produce nuevamente un momento intenso. Se examina detalladamente el cofrecillo funerario. Francis dirige las operaciones, pues este tipo de material funerario es su especialidad. Uh, a ver... Sí. Intento deslizar mi mano suavemente. Ya está, no hay problema. Ya está. Se deshilacha. ¿Como una rejilla? No, no. ¿Se parece a una red? Sí, una simple red de tela, ¿no? Huele a sustancias aromáticas. Las resinas, es una mezcla. Sí, porque utilizaban aceites olorosos. Sí, pero 2.500 años más tarde siguen oliendo. Sí, las producciones naturales. Dale, vamos. En cualquier caso es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Sí, no se sabe muy bien. No se sabe muy bien. No se sabe. Es la primera vez en mi vida que abro una caja de vísceras intactas. Ah, sí, de madera. De madera y sobre el terreno. Creo que aquí hay cosas, ¿ves? Hay cosas duras abajo. Mira, si se lo muestras a Cristian, ya. Es fantástico, un vaso y no cuatro. Un único recipiente. Habrá que ver lo que hay dentro, ¿no? ¿Por qué debería haber cuatro vasos? Pues en general era uno por vísceras. A menudo eran los cuatro vasos canopes. Los riñones, el hígado, el tubo digestivo, incluidos los intestinos y finalmente los pulmones. Ah, se ha atascado. Pues quizás sea porque tienes las manos ahí. Intenta darle la vuelta. Sí. Quizás sea porque el vaso es irregular. Pues sí, sí, es irregular. Es un poco ovalado. Ya casi está. Por fin. Bueno, dentro hay un canope. Es eso, seguro. Ya está, no lo muevas. Así, déjalo así. Mira. Una víscera. Una víscera. Espera, déjalo, déjalo dentro. Sí, perdón. No ha sacado la foto. Ahora saca la foto. Cuidado, porque la víscera está ahí. Tiene un paquetito ahí en el jarrón. Es así. Mira, ahí hay otro paquete, ¿lo ves? Lo han moldeado. Se ve muy bien que ahí había un órgano y enrollaron el tejido como una hoja de papel de cigarrillo. Y finalmente lo pasaron por encima. Y después lo han cerrado por los dos extremos. Y eso es todo. Y lo han puesto en sal. Dos, entonces. Dos, el tercero. ¿Y eso que hay alrededor es lino? Sí, lino. Un lino que parece muy fino. Sí, espléndido. ¿Lo veis? No sé si es ahí dentro, donde hay un hígado. Y debe haber también un pulmón o dos pulmones. ¿Ves cómo está? Reducido. Reducido con el tiempo y sobre todo reducido por las sales. Apenas concluye la operación, volvemos a visitar a Yarmes. Gracias. Gracias. Se ve la momia. Se ve la momia. Así, en medio de la tumba, Marie-François va a poder consolidar el otro lado del sarcófago. Hasta ahora inaccesible. Última etapa antes de la apertura. Cécile retira las impurezas de la mortaja encontrada dentro del cofrecillo funerario. Es de lino y está ennegrecido por efecto de las sustancias embalsamantes. En cuanto a la excavación, he aquí una visión general de lo que queda por ahí. Hay galerías que conducen en cualquier dirección. Descubrimiento de una inmensa necrópolis subterránea. Se saca a las demás momias de la tumba y se abre el sarcófago dorado. Y sobre todo, un nuevo pozo que tiene reservadas maravillosas sorpresas al equipo. Me gustan los puzles, pero vaya... Un pozo en cuyo fondo, los egipcios antiguos disimulaban numerosos tesoros. La arqueología se convierte entonces en una verdadera trama de investigación detectivesca. ¡Bien salam! ¡Bien salam! ¿Es serio? ¡Lá, aplaudimos! ¡Bravo! ¡Ramadan! ¡Salaam! ¡Bien salam! ¡Oh, es enorme, es enorme! Saqqara, abril de 2004. En el fondo de los pozos funerarios cavados en la época de los faraones, un equipo de arqueólogos franceses descubre unos sarcófagos perfectamente conservados. Algunas de estas tumbas no han sido profanadas. Entonces me deslizo por aquí. Los sarcófagos están sellados y el material funerario que acompaña al difunto está tal y como fue colocado aquí en su día. Ya está, ya está, ya está. Vamos. Apertura de un vaso canope que contiene las vísceras del difunto. Y apertura de los sarcófagos. Los científicos buscan la salida a una tumba colectiva cuando van a hacer un nuevo descubrimiento que va a cambiar totalmente el curso de los acontecimientos. Un décimo día de trabajo. La segunda parte de la excavación está a punto de empezar. El pozo que podría llevar a la entrada de la gran galería está ya consolidado. Sus paredes superiores han sido reconstruidas. Ahora se puede empezar a vaciarlo y saber al fin si Jean-Pierre ha ganado o no su apuesta. ¿Entonces se ve algo? Ya no hay muchas esperanzas de que este pozo comunique con la gran tumba. Bueno, es otra cosa, otra tumba. Otra sorpresa. De todos modos, este pozo lleva a una tumba. Eso es seguro. Habrá un descubrimiento que hacer, un descubrimiento, por supuesto, pero se trata de algo completamente inesperado. Mientras que lo que esperábamos era conseguir comunicar con la gran tumba. Sobre el final de la tarde saldremos de dudas, porque habrán alcanzado los siete metros. Oh, sí, lo habrán superado con creces. Así es que dentro de unas horas llegará el momento de la verdad. La arqueología es hija de la tranquilidad y la paciencia. ¿Cuántos son? Os presento a Amdishan, el Shaiman. Es el hombre del té. Reparte té a los obreros de la obra. Cada uno pone una libra. En fin, no conozco la suma exacta, pero todos ponen algo para que haya té todo el día y para todo el mundo. Toman el té con mucho azúcar, lo que no es muy bueno para la salud, porque en este país hay muchos problemas de diabetes a partir de cierta edad. Porque beben té todo el día y absorben cantidades de azúcar muy importantes. Shukran Amdi, sur laoui. Está muy caliente, muy caliente. Está que arde. Está muy caliente, muy caliente. Última hora de la tarde, se confirman los temores de Jean-Pierre. El pozo pasa justo al lado de la gran galería, pero no lleva hasta ella. Llega hasta tres metros más abajo. Jean-Pierre quiere verlo de cerca y baja. Francis le sigue. Ah, pero si hay una habitación. No es una habitación... Pero sí, vaya, hay una gran sala a la derecha. Ya está. Me la imagino fácilmente con momias. Sorpresa. Es otro panteón. Oh, fíjate. Esto es una maravilla. Los caminos de la arqueología. Pero no termina aquí, ¿eh? Esto no ha hecho más que comenzar. Al final de la primera tumba, un pasaje cavado por saqueadores de la época faraónica. Respira poco a poco, porque es posible que no haya mucho oxígeno. Hay galerías en todas las direcciones. Sobre todo, no toques el techo. ¿Ves esta placa? Ahí, delante nuestro. Está lista para derrumbarse. Incluso un trocito pequeño como este, que debe pesar cinco kilos, podría hacerte daño. En fin, si son cinco kilos está bien, pero si son 500 toneladas es extraordinario. ¿Intentamos avanzar? Vale. Por aquí no podemos seguir, es demasiado peligroso. ¿Pero lo ves? ¿Es la cuba? Espera. Han sacado la tapa, mira, para vaciar el contenido o para robarlo. En cualquier caso es evidente. Aparte de eso, ha habido un desprendimiento. Es mejor no aventurarse por ahí. Mira, hay una enorme baldosa de techo caída. Mejor no pasar por ahí. Veinte minutos más tarde, el laberinto desemboca en una inmensa sala. También aquí los saqueadores han arrasado con todo. ¿Has visto esto? Está vacío incluso encima nuestro. Es increíble. Esto puede caérsenos encima. Dicho de otro modo, si empezamos a cavar esto, el que lo haga se cae. No tiene buena pinta. Vamos a dejar de vaciar esos pozos. Bueno, espera. ¿Vas a encontrar la salida entre tantos agujeros? Obviamente. Muy bien, ya está. ¿Ya has podido pasar? Yo lo llevo. Todo lo que Jean-Pierre ha encontrado son dos pequeños fragmentos de objetos funerarios. Bueno, ahora vamos a intentar salir porque ya llega la hora del recuerdo. Sí, vamos. Muy, muy fina, muy bonito. Sí. Bueno, esto en cambio es la peluca. Han destrozado los sarcófagos. Los han destrozado. Ah, sí, sí. Y sin embargo, es increíble la suerte que tenemos de haber encontrado intacta nuestra tumba. Insólito, insólito. Si nos la hubiéramos encontrado allí, habríamos detenido la excavación. Habríamos dicho, no vale la pena. Sí, todo está como descoyuntado. Arrancado. Adelante, adelante. Ok, ya. Esto ha ido rápido, es fuerte. Diles que no se vayan enseguida, después de ti. Primer balance. Los ladrones han entrado a saco. Las tumbas y las sepulturas han quedado tan dañadas que apenas presentan interés. Solo un detalle. Jean-Pierre tiene ya 67 años. Sí, es peligroso. Es peligroso porque el techo es extraordinariamente frágil. Hay placas que están a punto de desprenderse y nosotros, al respirar, vamos a alterar el aire. Este aire está perfectamente seco y estéril desde hace más de 2.000 años. Nosotros introducimos humedad, de modo que el barro del material calcáreo se va a dilatar. Algunas placas caerán. Así que, si queremos recabar información, tendremos que actuar muy deprisa en los próximos días. Simplemente vamos a agrandar el acceso, lo justo como para pasar con el mínimo riesgo y para tocar el techo lo menos que podamos. Vamos a ver las informaciones que podemos conseguir. En mi opinión, en un momento dado, hay un sarcófago de madera decorado y puesto sobre una momia asquerosa. En la sala de la izquierda. En la que es muy, muy grande. Sí. Ah, sí, en la que han caído baldosas enormes del techo. Sí, he visto un trozo de peluca azul. Pensé que era la tapa de un sarcófago. Sí, sí, lo es. Entonces tendría que haber una tapa de sarcófago de madera debajo. Sí, sobre una gran momia. Hay que seguir esta pista o abandonarla. Cristian es quien debe tomar la decisión. La respuesta empezará a conocerse esta noche, durante el aperitivo. Una habitación de hotel sirve de oficina para todo el equipo. Todo el mundo se encuentra allí hacia las 7 de la tarde. Jean-Pierre vuelve sobre el acontecimiento del día. Sabremos más o menos dónde está la pared del fondo. Ahora nos falta el maldito pozo. Nuestro pozo arranca aquí, por tanto, hay una salida aquí, una sucesión de salas, varios ángulos rectos, se llega aquí, hemos llegado a un metro y medio por encima del pozo. Bueno, y después continúa, pero lo que nos importa es que el pozo está en algún lado por allí, es decir, bajo la galería 1. Pero es raro, en fin, debajo al lado, evidentemente no puede ser debajo porque entonces pasaría a través. ¿A cuántos metros, más o menos? ¿Dos, tres metros? ¿No lo sabes? Un poco más abajo, paralelo, probablemente paralelo a ese pozo. Es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no vamos a... Bueno, cuando hayamos localizado el pozo, lo cerramos. Sí, no, pero no vamos a explorar todas las galerías. No, para nada, eso está descartado, es imposible. Si no hubiera habido esta chimenea vacía, habríamos cerrado enseguida, habríamos cerrado enseguida, ¿no? Ahí hay 20 años de trabajo. Lo divertido era ir a ver en su interior. Las cosas irán así. Jean-Pierre localizará el pozo y la necrópolis subterránea se cerrará. Es demasiado peligroso en comparación con las ventajas que puede ofrecer que además son muy inciertas. Al día siguiente se dispone a volver a bajar. Entretanto, la entrada del primer sotano ha quedado liberada. Ya está todo oscuro. Bajamos a 10 metros de ahí. Su gran ramadán. Aquí se entra como en casa mi pequeña cesta de material científico. Jean-Pierre toma las medidas del camino que recorre para trazar un mapa aproximado de la necrópolis. Pero le espera una buena sorpresa. Bonito color verde. Hay una máscara. Sí, es preciosa. Frente al muro hay una máscara, una máscara muy bonita. Bueno, me voy con mi bastón de peregrino. Voy hasta la pared del fondo y después orientamos, ¿eh? ¿De acuerdo? Estamos en el fondo de una gran sala y de nuevo he ahí el pozo peligroso. Estas medidas permitirán identificar su superficie con precisión. Dale, un poco más a la derecha. Estamos justo bajo el pozo. Ahora no te quedes demasiado tiempo ahí, ¿eh? ¿Ves ese pozo, ese hueco? Eso es un socavón. ¿Un socavón? Se lo llama socavón con forma de campana. Cuando una cavidad se vacía, la carga va cayendo paulatinamente y el negativo está ahí. Es decir, este cono que tenemos delante es lo que ha caído del pozo. Debieron cavar imprudentemente una tumba, por lo que hay gente debajo. Los que cavaron esta galería cortaron un pozo y se les cayó en mundo encima. ¡Hop! 2,93. Voy a encarar el pozo aquí y le voy a ganar la partida al socavón. No, somos privilegiados y al mismo tiempo nos decepcionamos, sorprendemos, maravillamos y asustamos por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Son cosas que nadie verá nunca. En cuanto a este pozo, de todas formas, vamos a tapear la entrada a la tumba. Vamos a llenarlo y cerrarlo. Quedará tapeado, es decir, que nadie podrá entrar. Bueno, vamos, media vuelta, el lugar es insalubre. Este pasaje no me gusta nada, este pasaje no me gusta nada, nada. ¡Qué buen trabajo hacéis! ¿Es frustrante al mismo tiempo imaginarse que todo este material arqueológico se pierde? No, no está perdido, está ahí, es un potencial, hay que llamarlo un potencial arqueológico, como pasa con otras tumbas que nunca se abrieron y quizás nunca lleguen a abrirse. No hay que ser tan ambicioso, tenemos tumbas tan espléndidas que... Hemos abierto este pozo porque creíamos que conducía a la punta de la tumba 1, de la gran galería, nos hemos equivocado. El túnel, en fin, el pozo roza la punta de la galería, pasa a unos pocos centímetros, más o menos a unos 40 centímetros y continúa hacia abajo, llega hasta los 10 metros, mientras que nuestra galería está a 7 metros o a 7 metros 10. Había que comprobar si efectivamente había una comunicación posible y resulta que no la hay. Estamos en una red subterránea completamente independiente y de dimensiones increíbles, totalmente increíbles. Nuestro hermoso hombrecillo es de arcilla al 100%. Esta vez, el episodio de la necrópolis parece haber terminado, a menos de que aparezca algo nuevo. Precisamente, antes de subir, Jean-Pierre pide a los obreros que saquen la arena que aún queda en este primer panteón. Después podrán volver a cerrarlo. Ramadán y Abdel Nabi, los dos especialistas en pozos, se ponen de inmediato manos a la obra y llegan hasta el suelo de la tumba. Se descompone, se derrumba, otra sorpresa. Rápidamente, Christian Ziegler baja a la tumba. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Vaya, es espléndido, espléndido. Con todos esos colores conservados. Es el primer sarcófago de este tipo que nos encontramos en Saqqara. Pero la arqueología es así, tiene momentos como este. Es una sorpresa, es un poco lo que... En fin, lo que nos motiva por otro lado. Decimos que venimos a redescubrir civilizaciones del pasado, seguro que es así, científicamente es muy importante. Pero es también una aventura intelectual. Nunca sabes de antemano con lo que te vas a encontrar y a menudo lo que te encuentras es mucho más interesante de lo que te hubieras podido imaginar. Se vuelve interesante a medida que vas avanzando. Christian tenía razón, este sarcófago no es más que una primera muestra de los tesoros que contiene esta nueva tumba. Un cuarto de hora más tarde... Hay un agujero. Es muy profundo, no hay que perder la sangre fría, pero en fin. ¿Qué es lo que ha dicho? Un sarcófago de madera, mejor que aquel. Un enorme sarcófago de madera, 30 centímetros por debajo del anterior. El problema es que los dos están bloqueados a la altura de los pies. Atraviesas el muro y son prisioneros del pozo de al lado. Habrá que vaciar los pozos para poder liberarlos. Como medida de precaución, los dos sarcófagos están recubiertos por una espesa capa de arena. Es la mejor manera de protegerlos. La excavación está a punto de dar un giro ascendente. Mientras tanto, en la gran galería, el trabajo sigue su curso. La apertura del sarcófago de piedra, en el que Marie-François y Christian tienen depositadas grandes esperanzas. Quizás sea muy antiguo, mucho más antiguo de lo que se ha descubierto hasta este momento en esta tumba colectiva. Me gustaría que fuese algo del imperio antiguo, pero no es nada seguro. ¿Qué podríamos descubrir? Pues bien, podríamos conseguir información sobre cómo embalsamaban, ya que hay momias del imperio antiguo. Hay muy pocas, pero hay una no lejos de aquí, en la calzada de Unas, en la tumba de Nefer y Kai. Pero se trata de algo muy poco frecuente. También podría haber información sobre el material que los muertos se llevaban hasta el más allá, que varía según las épocas. Justo al lado, a unos cientos de metros, cerrada a las visitas desde hace unos 30 años, está la tumba a la que aludía Christian Ziegler hace un momento. Nefer y Kai, una de las tumbas más bellas del yacimiento de Saqqara. Estamos dentro de la capilla funeraria, la parte en la que la familia oficiaba el culto a los difuntos. El panteón, que se encuentra a tres metros por debajo, contiene aún, y es algo excepcional, la momia del personaje inhumado. Esto no es el cuerpo del muerto, se encuentra dentro de un envoltorio de yeso. Una verdadera estatua, del imperio antiguo. Esta momia tiene más de 4.200 años. Es lo que querrían encontrar Christian y Marie-François. Desgraciadamente, no ha habido suerte. ¿No siente cierta decepción teniendo en cuenta el potencial que podría representar? Bueno, es decir, uno siempre tiene un montón de proyectos en mente, siempre quiere encontrar lo imposible, entonces es inevitable. Pero la arqueología es así, así que hay que ser humilde. Una momia rudimentaria y mucho más reciente de lo esperado. Mañana, mañana será otro día. Y mañana, normalmente, abriremos la otra, así que seguiremos viendo sarcófagos y momias. es el año de los sarcófagos. Sí, es el año de los sarcófagos porque es el primer año de los sarcófagos. Hace calor, ¿verdad? Al día siguiente, en efecto, es un gran día en la tumba de al lado, cerca del sarcófago de Yarmes. ¿No tienes otros más finos? Yarmes, hijo de Psametic Seneb, es lo indicado en la tapa, nombre muy de moda en los siglos séptimo y sexto antes de Cristo. Yarmes y Psametic son nombres de reyes que vivían en la época de la dinastía 26 y estaban de moda. Sí, eran nombres muy populares. Era una costumbre para la gente de la buena sociedad ponerle a sus hijos el nombre del soberano reinante. Eso permite fecharlo, así que quizás sea después del reino de Psametic, pero no de antes, es poco probable. No podré ayudarte mucho rato más. Doctor Cristian, cuidado. Cuidado, hay una madera. No puedo hacer nada, me molesta y este es muy bonito. Está muy bien envuelto, no es de la misma época. Como puede ver, no tiene la misma disposición de vendas que el otro, está mucho más cuidado. No es de la misma época, ¿eh? No. Por el otro lado tiene una sábana totalmente lisa. Mirad, debajo de las vendas. Las vendas mantienen un sudario y las vendas se cruzan. Este está muy bien hecho. Sí. Próxima etapa, radiografiar el contenido de la momia. Puede ser que debajo de las vendas se hayan colocado joyas o amuletos. Lo más probable es que Yermés no vuelva nunca a la superficie. Sobre el pozo, un sarcófago de piedra imposibilita el paso. La réplica del sarcófago será preciosa para los arqueólogos. Nathalie trabaja durante una semana entera, un dibujo tamaño natural. Su dibujo permite discernir los detalles parcialmente borrados. Una vez devuelta a Francia, ya habrá tiempo para estudiar el objeto. décimo tercer día, excavaciones y foto del yacimiento. Entonces, ¿quién falta? Estamos prácticamente todos. ¡Eh, vosotros, los franceses, apretáos un poco! Katerin, el que está a tu lado, que se acerque un poco. Y el que sube los textos, no lo veo. Voy a intentar colocarme. Vale, me colocaré junto a Medhemet. Eso es. ¡Ya! Había que hacer la foto esta tarde, porque por la noche Cristian tiene que volver a París al Museo del Louvre. Cuento con tener un montón de dibujos de los textos de los sarcófagos, etc. ¿Por cuánto tiempo os vais? Me voy por ocho días. En cuanto les doy la espalda encuentran cosas maravillosas, así que me llamarán para contarme que han encontrado un enorme sarcófago del imperio antiguo en una sala abovedada. En ausencia de Cristian tendrán lugar acontecimientos importantes. Descubrimientos sorprendentes que cambiarán el curso de la excavación. Al día siguiente Abdel Nabi del Wakti Tachfelbir A la izquierda el pozo lleva a dos sarcófagos que acaban de ser descubiertos. A la derecha el pozo de al lado que hay que vaciar para sacarlos. Todo irá bien. ¿Qué significa exactamente dos jornadas de trabajo? Dos buenas jornadas de trabajo pues por lo que parece solo hay arena así que va muy rápido, se va muy rápido. Pero dos horas más tarde surge un pequeño problema. Están sacando del pozo trozos de madera algo inusual. Además se trata de fragmentos de sarcófagos y no es más que el principio. cuanto más se saca mayor cantidad y calidad de fragmentos empiezan a surgir piezas intactas una verdadera sorpresa el equipo no se lo puede creer. Es magnífico realmente magnífico. Es magnífico es magnífico es exactamente lo mismo que hallamos sobre la caja de visceras ¿se acuerda? Es un objeto precioso es muy bonito seguimos estando altos en este pozo con respecto a la sala en la que esperamos así que podemos imaginarnos que más abajo hay más cosas siempre más cosas el problema es que todo va demasiado deprisa al sol al sol al sol no 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 en las tiendas por favor se puede estropear la madera esta madera no lo soporta ya tenemos al otro hay que evacuar a toda prisa los fragmentos ponerlos a resguardo Cécile y Sofí dan idas y vueltas almuerzo un policía ha aparecido de repente va armado todo el mundo sabe que esta tarde aparecerán piezas valiosas esto no se detendrá hasta la noche no se detendrá Es la victoria del día Y progresivamente, a lo largo de los siguientes días se van reuniendo los fragmentos Se llega a reconstruir sarcófagos enteros Ahora el problema es que hay que almacenarlos en condiciones Habrá que poner un poco de imaginación Somos restauradores de urgencia Esto es un cambio de aires con respecto a la vida del museo Nos pasamos todo el año en nuestros sótanos, en el Louvre, trabajando en silencio Para el almacenamiento, Marie-François y Caterina, que tienen espíritu práctico, han imaginado una solución Se encuentra en la aldea de Saqqara En Egipto, la madera es y siempre ha sido un bien escaso y caro Con una excepción, la palmera Materia prima inagotable, precios módicos y mano de obra especializada En este taller se fabrican casilleros Somos de la misión francesa Quiero encargar casilleros para los sarcófagos Trabajamos en Saqqara Necesito 15 casilleros de 170 por 60 centímetros Entonces hoy estamos a martes y tendremos nuestro encargo el sábado Adiós y gracias Una vez hecho el encargo y encontrada una solución para el almacenamiento de los sarcófagos Ya se puede seguir trabajando con el pozo Francis lo había anticipado Lo mejor llega al final Ahí hay una máscara muy bonita Muy bonitas, las piezas son... es casi como si las hubieran ordenado en lugar de tirarlas Sí, exacto Es bonito, ¿no? Es magnífico Y sobre todo está prácticamente intacto Y eso es genial Me gustan los puzles, pero en este caso... La escena del juicio final según los egipcios de la antigüedad Los colores apenas están dañados El sarcófago tiene más de 2.000 años Unas horas más tarde, por fin, los dos pozos contiguos se unen Unos metros más se puede terminar esta misma tarde Previsión rápidamente desmentida Unos enormes bloques rocosos han sido dispuestos al fondo del pozo Esto es como subir un piano, más o menos Y evidentemente no es casual Estamos ante una verdadera caja fuerte Tras el pillaje de la necrópolis de al lado Debieron reunir los sarcófagos aún intactos Bueno, es probable que hayan recogido todos los sarcófagos de estos panteones Para ponerlos, para agruparlos en un único panteón Tras lo cual crearon esta especie de enorme tapón de piedra de gran altura De piedras enormes para obstaculizar el paso hacia las dos galerías Y después depositaron los fragmentos de sarcófagos Que fueron destrozados y saqueados Se trata de un escondrijo realmente bien organizado y pensado No fue hecho a prisa y corriendo Ah, Ramadán, espera Ya está Shukran Yabibi, Mabruk Otro contratiempo El tapón de piedra ha postergado el acontecimiento hasta el día siguiente Entre tanto llegan los casilleros para los sarcófagos de ramas de palmera Marie-François está contenta Su idea ha dado resultado Las siete de la mañana Ha llegado el momento Tras unos minutos de trabajo Aparece la caja de pie del primer sarcófago El sarcófago hace así Está más o menos así Así que sabemos que a 30 centímetros más abajo está este enorme sarcófago que parte así Y que debe volver también al pozo Así que los dos fueron colocados en la misma dirección Así que la cabeza, la cabeza mira hacia el este y los pies al oeste Ah, aquí hay algo, aquí realmente hay algo Se sobreentiende que algo verdaderamente nuevo Hola PSO PSO, apreviación que significa Ptah, Soká, Osokaris y Osiris Tres dioses en un solo Y hay tres divinidades fundidas en una inmensa entidad Que está aquí para garantizar la resurrección a los difuntos Como a todo el material que se pone en las tumbas ¿Hay alguien detrás? Esto en cambio nos lo esperábamos El resto del sarcófago, esta vez enteramente despejado Es casi como una investigación policial al fin y al cabo De hecho aquí constatamos No interpretamos Constatamos Intentamos ver la mayor cantidad posible de cosas Para que a nuestro regreso a París Podamos intentar encontrar la mayor cantidad de respuestas a las preguntas ¿No es así? Lo que tienes aquí es como la escena de un crimen Son los últimos gestos Está la forma en que ha sido colocado el sarcófago Cómo se ha puesto la caja Cómo se pusieron las dos cerámicas El Ptah, Soká, Osokaris Hay una inhumación, todo esto Esto expresa lo que pasó y cómo pasó Exactamente ¿Ya llegó el fondo? ¿Ya está? Sí, sí Cristian vuelve dentro de tres días Francis y Jean-Pierre la esperarán para vaciar este cofrecillo repleto de estatuillas Son usheptis, literalmente reemplazantes Así se los llama, sirvientes funerarios En el más allá están al servicio del difunto Y le simplifican la vida eterna Décimo séptimo día de trabajo El tiempo se malgasta Es el Lam Sin ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Significa 50 Y puede soplar durante 50 días Pero no consecutivos Entre marzo y abril Hay un lapso que es de 50 días Durante los cuales puede hacer este tiempo Es horrible y es muy difícil trabajar en esas condiciones La arena irrita los ojos El calor es abrumador Se trabaja al ralentí Pero hay una excepción El acontecimiento se produce hoy en la tumba explorada y estudiada por Guy Las momias están ahora ordenadas Y la víspera pudo despejar el primer sarcófago Que hasta hace apenas unos días permanecía bajo los cuerpos Hoy es el turno de su vecino El sarcófago de rostro dorado Ahora veremos qué aspecto tiene de verdad Empezamos por el... Hay bonitas escenas realmente En lo alto del sarcófago Una pequeña O Un pequeño Osiris Mira, un pequeño Osiris dorado Delante suyo Hay un pequeño faraón Haciendo una ofrenda Y detrás Deberíamos encontrar a una pequeña Isis Mírala, ahí llega Una escena pintada con pan de oro Como la cara del personaje ¿Quién era en realidad? Misterio Unos jeroglíficos indican su nombre Como manda la costumbre bajo la escena de la ofrenda Pero están parcialmente tapados por resina funeraria No nos queda más que descubrir el nombre del personaje Para devolverle una apariencia de existencia Al día siguiente se prepara la apertura Y se produce un nuevo acontecimiento en el yacimiento El gran jefe de las antigüedades egipcias Zahí Hawás Está de vuelta en Saqqara Y hoy le acompaña toda la prensa Muchas momias Nunca he visto una momia tan hermosa del periodo tolemaico Felicidades, han hecho un trabajo magnífico Estuvimos aquí hace dos semanas Esta pieza estaba llena de momias Y no podía ver más que la cara de los sarcófagos Han trabajado mucho para conseguir esto Gracias En pocos minutos el viento se convierte en tormenta Y el yacimiento cierra precipitadamente Zahí Hawás Nos lleva a otra tumba Muy cerca del yacimiento La descubrió hace unos meses Pertenece a un hombre del antiguo Egipto Se llama Kaar Se llama Kaar Está inscrito sobre la falsa puerta de su tumba Y su título también está escrito Senu Que quiere decir médicos, Senu Frente a la tumba Hemos encontrado estatuas muy bellas Estatuas de periodos tardíos Son de la decimosexta dinastía Aquí tenemos por ejemplo un magnífico bronce de Anubis El dios de las necrópolis Que nos hemos encontrado en este escondite Frente a la tumba Aquí también una representación de Isis Dando el pecho a su hijo Horus Lo alimenta para que crezca y se vengue de su tío Y aquí otra estatua que representa al dios Tad El dios de Memphis El dios de los artesanos Pero el descubrimiento que me parece más importante es este La estatuilla de Imhotep El arquitecto que diseñó la pirámide escalonada del rey Zoser Sabemos que era el objeto de culto para los egipcios en los periodos tardíos En tanto que dios de la medicina Y es posible que lo hayan enterrado cerca de esta tumba Pues sabían que Kaar era médico Mi sueño es que algún día descubramos la tumba de Imhotep Quizás esté muy cerca de aquí Tal vez esté al lado de la pirámide escalonada Sigue oculta bajo la arena de Saqqara La tumba de Imhotep Es el objetivo y el sueño de todos los grandes egiptólogos que trabajan en Saqqara Cada cual tiene su idea Y ahí tendrá la suya ciertamente Y Cristian otra distinta Esta noche Cristian vuelve a Egipto Su avión debe de estar aterrizando en el Cairo más o menos a esta hora Y el yacimiento con el que se va a encontrar mañana está muy cambiado Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Fue el viento, ayer Sí, debía ser muy fuerte Mira una tienda que resiste desde hace varios años Cristian recorre todo el yacimiento Y se detiene primero en la tienda en la que se encuentran los fragmentos de sarcófagos La mayor parte ya está colocada en sus respectivos casilleros Mira la balanza Increíble, increíble No tenemos nada parecido Completo, de hecho, encima, debajo Tenemos algunos completos y hay otros en trozos porque sabemos que quedan otros todavía Debajo, en la arena, pero hace falta Es espléndido, los cuatro hijos de Horus sobre un fondo turquesa Y ahí también, sí, es magnífico Segunda etapa, el nuevo descubrimiento Espléndido, espléndido, espléndido Los cetros bien conservados Las pequeñas vasijas Fantástico Y la caja con los figurines funerarios Los usheptis Cuidado Al tabut Así Aquí Los usheptis ¿Cuántos hay en el cofrecillo? Según las épocas, el número varía ¿Hay muchos? Sí, un montón Oh, bueno, la caja está llena Tengo que decir que da gusto hacer esto Es muy raro ¿Apostamos? ¿Qué me dice del 50? Sí Oh, no, diría que hay al menos unos 150, vamos ¿Cuántos dices tu cadarín? Ni idea, pero más de 50 Resultado, 131 sirvientes funerarios intactos y otros tantos fragmentos Bueno, todos los restos funerarios que tenemos son gentes en general de la buena sociedad Es decir, acostumbrados a disponer de cierto número de sirvientes De personas que trabajan para ellos Y querían que continuara Su esperanza era que la vida que conocían en la tierra prosiguiera eternamente ¿Es un puzzle de usheptis? Puzzle, puzzle Mientras tanto, en la tumba, Cécile intenta desprender la estatuilla Se ha enganchado, ¿ves? El problema es que el sarcófago se ha deslizado sobre la estatua y la ha bloqueado Hay que renunciar ¿Es decepcionante? Ah, no, para nada No, no, en absoluto No me lo parece Al contrario, porque demuestra que la estatuilla está entera Y se puede imaginar que incluso debajo de esta entrada hay otras Al contrario, al contrario Es incluso alentador Y además, esto nos va a hacer soñar en el transcurso de los próximos meses A la espera de la próxima campaña Un poco de líquido consolidante Y cerramos Pero una vez más ocurre algo inesperado Uno de los responsables del yacimiento no comparte esta opinión Le preocupan los ladrones de antigüedades Es muy improbable, pero podrían entrar en la tumba y hacerse con la estatuilla ¿Es mejor entonces sacar la estatuilla con prisas, corriendo el riesgo de dañarla o dejarla donde está? ¿Respuesta? Sin duda la operación es delicada Se precisará más de una hora y muchas precauciones para extraer limpiamente la estatuilla Un aplauso, bravo ¿Aliviada, Cecil? Sí, espera Tiene que subir Que salga Mientras no haya salido El rostro ha sido dorado con pan de oro Es realmente la miniaturización del decorado del sarcófago Está todo Sí, todo está listo La peluca, la barba Tiene una barba auxiliana, el collarín auxerl Así Envolvemos Un pequeño colchón In extremis, la estatuilla sale de la tumba Cecil, la de las manos de oro Último sobresalto de una campaña de excavación excepcional Y que auguran muchas otras Vean Además de este sarcófago Y el que se encuentra justo debajo Hay con toda probabilidad una gran cantidad de material funerario En los niveles inferiores Será para el año que viene Al día siguiente las tumbas vuelven a taparse Y las aberturas de los pozos se sellan Los tesoros de Saqqara han esperado durante miles de años ¿Qué importancia tiene un año más a escala de la eternidad?